Cada vez que te beso me sabe a poco Cada vez que te tengo me vuelvo loco Y cada vez cuando te miro cada vez Encuentro una razón para seguir viviendo Y cada vez cuando te miro cada vez Es como descubrir el universo Te quiero, te quiero Y eres el centro de mi corazón Te quiero, te quiero Como la tierra al sol Cada vez que la noche llega a tu pelo De cada estrella blanca yo siento celo Y cada vez cuando amanece Cada vez me siento un poco más De tu mirada preso Y cada vez entre tus brazos Cada vez despierta una canción Y nace un beso Te quiero, te quiero Y eres el centro de mi corazón Te quiero, te quiero Como la tierra al sol Te inventaría un universo hoy Si ella no fuera ya mi estrella Y te daría tiernamente amor Si no le diera tanto a ella Eres la dulce compañía Eres la dulce compañía Que pinta su sonrisa cada día para mí De rojo y miel Eres la dulce tentación La fuerza que me empuja Cada día a ser infiel A ser infiel No, la quiero solo a ella Mi universo es ella nada más Tú eres la aventura La risa, la ternura Y ella la que espera en soledad No, no Tú eres mariposa Que vuela entre la rosa Y ella es el cimiento de mi hogar Tú eres mariposa Que vuela entre la rosa Y ella es el cimiento de mi hogar Me perdería en tu silencio hoy Si no pensara tanto en ella Y mantendría la mirada en ti Si no la dieras siempre a ella Y no le llames cobardía Hay cosas que en la vida solo son para dos Tan solo dos No es compatible la mentira Con algo transparente, hermoso y frágil Como es el amor No, la quiero solo a ella Mi universo es ella nada más Tú eres la aventura La risa, la ternura Y ella es la que espera en soledad No, no Tú eres mariposa Que vuela entre la rosa Y ella es el cimiento de mi hogar Tú eres mariposa Que vuela entre la rosa Y ella es el cimiento de mi hogar Tú eres mariposa Tú eres mariposa Que vuela entre la rosa Y ella es el cimiento de mi hogar Pero no Mirándote a los ojos Juraría Que tienes algo nuevo que contarme Empieza ya mujer No tengas miedo Quizá para mañana sea tarde Quizá para mañana sea tarde ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde eres? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale Porque ha robado un trozo de mi vida Es un ladrón Que me ha robado todo ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde eres? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado todo Arreglate mujer Se te hace tarde Y llévate el paraguas por si duele Él te estará esperando para amarte Y yo estaré celoso de perderte Y abrígate Que me sienta bien ese vestido Sonríete Que no sospeche que has llorado Y déjame Y déjame Que vaya preparando mi equipaje Perdóname Si te hago otra pregunta Pregúntale ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde eres? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale Porque ha robado un trozo de mi vida Es un ladrón Sopla el viento en las ventanas Como llueve hoy Como está la calle de vacía Como muere el sol Estos días grises del otoño Me ponen triste Y al calor del fuego de mi hoguera Te recuerdo hoy Te recuerdo hoy A ti Que eres mi vida entera La brisa de primavera La claridad A ti Que sufres cuando me esperas Que miras a las estrellas Y que suspiras por mí Como arrastra el viento Aquellas hojas Como llueve hoy Y que torpe vuela Por el cielo Ese gorrión Se han quedado mudo Se han quedado mudo Se han quedado mudo La brisa de primavera La brisa de primavera La claridad Y que sufres cuando me esperas Que miras a las estrellas Y que suspiras por mí Yo te di Yo te di Te di mi sonrisa Mis horas de amor Mis días de sol Mi cielo de abril Te di mi calor Mi flor Te di mi dolor Te di mi verdad Mi yo Te di lo que fui Te ofrecí La piel de mis manos Mi tiempo mejor Mi humilde rincón Mis noches sin ti Mi vida y mi libertad Y un poco de amor Lo poco que fui Mi amor Lo poco que fui Y tú te vas Que seas feliz Te olvidarás De lo que fui Y yo en mi ventana Veré la mañana Vestirse de gris Y tú te vas Que seas feliz Te olvidarás De lo que fui Y yo en mi ventana Veré la mañana Vestirse de gris Yo te di La luz de mis ojos Mis horas de miel Mi llanto de hiel Mi respiración La luz de mi amanecer Mi leña Mi leña y mi hogar 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 En mi ventana veré la mañana vestirse de gris y tú te vas, que seas feliz, te olvidarás de lo que fui y yo en mi ventana veré la mañana. Quisiera decir, quisiera decir, quisiera decir tu nombre, quisiera decir, quisiera decir tu nombre. Quisiera contarte que tengo abierta una herida Que todo el tiempo y la vida nunca lograron cerrarme Quisiera contarte que tengo llanto en la risa Que estoy muriendo deprisa entre la tarde y la noche Quisiera decir, quisiera decir, quisiera decir tu nombre Quisiera decir, quisiera decir, quisiera decir tu nombre Quisiera decir, quisiera decir, quisiera decir tu nombre Quisiera contarte que están mis noches vacías Que solo tengo alegría cuando recuerdo tu nombre Quisiera contarte que está mi casa vacía Que está acabando mi vida, que está llegando la noche Quisiera decir, quisiera decir, quisiera decir tu nombre Quisiera decir, quisiera decir, quisiera decir tu nombre Quisiera decir, quisiera decir tu nombre Quisiera contarte que ha sido largo el camino Que se ha burlado el destino de mis proyectos de entonces Quisiera contarte, quisiera decir, quisiera decir, quisiera decir, quisiera decir Quisiera contarte, quisiera contarte, quisiera contarte Cuántas veces la luna se ha posado en mi frente Cuántas gotas de lluvia han mojado mis manos Cuántas noches vacías, cuántos cielos de plomo Cuántas notas al aire, cuántas tardes de otoño Pensando en ti y en este amor que parte mi universo en dos Que llega del olvido hasta mi propia voz Y araña mi pasado sin pedir perdón Estás aquí, te siento en cada espacio de mi soledad Te miro y te sonríes y después te vas Y cruzas la distancia y yo me quedo aquí Pensando en ti Pensando en ti Cuántas veces en sueños he escapado contigo Cuántas veces mis labios han gritado Te quiero Cuánto tiempo esperando desde que tú te has ido Cuántas noches vagando Cuántas noches vagando Cuántas noches vagando Como un niño perdido Pensando en ti Pensando en ti Y en este amor que parte mi universo en dos Que llega del olvido hasta mi propia voz Y araña mi pasado sin pedir perdón Estás aquí, te siento en cada espacio de mi soledad Te miro y te sonríes y después te vas Y cruzas la distancia Y cruzas la distancia y yo me quedo aquí Pensando en ti Y en este amor que parte mi universo en dos Que llega del olvido hasta mi propia voz Y araña mi pasado sin pedir perdón Tú estás aquí, te siento en cada espacio de mi soledad Te miro y te sonríes y después te vas Y cruzas la distancia y yo me quedo aquí Pensando en ti Un día más Un día más que nace Un día más que vivo Un día más que muero Un día más Que tengo para amarte Y otra hoja que arrancarle al calendario Un día más Para decirte quiero Un día más Un día más Un día más que regalarnos besos Un día más para soñar despiertos Un día más Un día más para morir de celos Un día más Un día más que acariciar tu pelo Un día más para escribirte versos Un día más para tener tu cuerpo Un día más Un día más Para quererte a solas Y mirarte a solas Y sentirte a solas Un día más Un día más para decir tu nombre Un día más para escribir tu nombre en mis poemas Un día más para escuchar tu risa Un día más, un día más Un día más que regalarnos besos, un día más para soñar despiertos Un día más para morir de celos, un día más Un día más que acariciar tu pelo, un día más para escribirte versos Un día más para tener tu cuerpo El amor es una gota de agua en un cristal Es un paseo largo sin hablar, es una fruta para dos El amor es un espacio donde no hay lugar Para otra cosa que no sea amar Es algo entre tú y yo El amor es llorar cuando nos dice adiós El amor es soñar oyendo una canción El amor es besar poniendo el corazón Es perdonarme tú y comprenderte yo El amor es parar el tiempo en un reloj Es buscar un lugar donde escuchar tu voz El amor es crear un mundo entre los dos Es perdonarme tú y comprenderte yo El amor es una boca con sabor a miel Es una lluvia en un reloj Es una lluvia en el atardecer Es un paraguas para dos El amor es un espacio donde no hay lugar El amor es un espacio donde no hay lugar Es perdonarme tú y comprenderte yo El amor es parar el tiempo en un reloj Es buscar un lugar donde escuchar tu voz El amor es crear un mundo entre los dos Es perdonarme tú y comprenderte yo Amarte así es renunciar a toda libertad Es escaparse y volver, es acabar y empezar Con este amor de locos Amarte así es apostar por la felicidad Es arriesgarse a perder, es arriesgarse a ganar Pero aún así te quiero Te quiero porque tú enciendes un volcán en mí Si miro alrededor No encuentro a nadie más que a ti Si a veces por amor Te robo sin querer Alguna lágrima No es culpa del amor La culpa solo es amarte así Amarte así Es dividir, es dividir el universo en dos Es elevarse y volar, es descender y morir Y renunciar a todo Amarte así es ofrecer desnudo el corazón Es entregarse y saber que es una trampa el amor Pero aún así es de que es una trampa el amor Pero aún así te quiero Te quiero porque tú enciendes un volcán en mí Si miro alrededor No encuentro a nadie más que a ti Si a veces por amor Te robo sin querer Alguna lágrima No es culpa del amor No es culpa del amor La culpa solo es amarte así Te quiero porque tú enciendes un volcán en mí Si miro alrededor No encuentro a nadie más que a ti Si a veces por amor Te robo sin querer Alguna lágrima No es culpa del amor La culpa solo es Te quiero porque tú enciendes un volcán en mí No es culpa del amor Te quiero porque tú enciendes un volcán en mí No es culpa del amor Me llamas Me llamas Para decirme que te marchas Que ya no aguantas más Que ya estás harta De verle cada día De compartir su cama De domingos de fútbol Metida en casa Me dices que el amor Igual que llega pasa Y el cuyo se marchó Por la ventana Y que encontró un lugar En otra cama Y te has pintado la sonrisa de carnal Y te has colgado el bolso que te regaló Y aquel vestido que nunca estrenaste Lo estrenas hoy Y sales a la calle Buscando amor Y te has pintado la sonrisa de carnal Y te has colgado el bolso que te regaló Y aquel vestido que nunca estrenaste Lo estrenas hoy Y sales a la calle Buscando amor Me llamas Para decirme Para decirme que te engañan Que ya de vuestro amor No queda nada Que se buscó otro nido Que abandonó tu casa Que te faltan caricias Por las mañanas Ayer se fue Tomó sus cosas Y se puso a navegar Una camisa Un pantalón vaquero Y una canción ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Se despidió Se despidió Y decidió batirse en duelo con el mar Y recorrer el mundo en su velero Y navegar Y navegar Y navegar Y navegar Y se marchó Y a su barco le llamó Libertad Y en el cielo descubrió Que había hojas Y pintó Estelas en el mar Y se marchó Y a su barco le llamó Libertad Y en el cielo descubrió Que había hojas Y pintó Estelas en el mar Su corazón Buscó una forma diferente de vivir Pero las olas le gritaron Vete con los demás La, la, la Los demás Y se durmió Y la noche le gritó ¿Dónde vas? Y en sus sueños dibujó Gaviota Y pensó Hoy debo regresar Y regresó Y una voz le preguntó ¿Cómo estás? Y al mirarla descubrió Unos ojos Hay natal Azules como el mar Ella se pregunta ¿Dónde irá? Él está seguro De su amor Ella le esperará Hasta el amanecer Él tendrá un pretexto Que contar Ella lo entenderá Ella lo entenderá Ella lo entenderá Porque solo vive para él Él nunca le dirá Él nunca le dirá Que busco el amor de otra mujer Y en la misma cama Y en la misma cama soñará Ella y él Él con el amor que conquistó Ella con él Ella con él Ella con él Contestará ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Ella planchará Ella planchará Su pantalón Tomará el teléfono Al sonar Él no vendrá a comer Él no vendrá a comer Los negocios Ellos se lo impedirán Y ella comprenderá Ella comprenderá Porque solo existe para él Él nunca le dirá Nunca se lo dirá Es mejor así para los tres Y en la misma cama soñará Ella y él Ella y él Él con el amor que conquistó Ella con él Ella con él Ella con él Ella le dirá Que siempre amor Solo por él Él murmurará Sin contestar ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Y en la misma cama soñará Ella y él Él con el amor que conquistó Ella con él Ella con él Ella con él Ella le dirá Que siempre amor Solo por él Él murmurará Él murmurará Sin contestar Que hora es? Gracias.